Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de él, enamorado de él, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo el frío, Jesús Cristo de Nazaret. Y cómo no decirle que yo te amo, cómo no decirle que yo te adoro, cómo no decirle que eres mi vida, eres mi todo, Jesús Nazareno. Y cómo no decirle que yo te amo, cómo no decirle que yo te quiero, cómo no decirle que eres mi vida, eres mi todo, Jesús Nazareno. Eres todo para mí, eres todo. Eres todo para mí, eres todo. Eres todo para mí, Jesús Amado. Eres todo para mí, Jesús Amado. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo el frío, Jesús Cristo de Nazaret. que enamorado de él, que enamorado de él.